¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profe Pablo Blancas y pues obviamente estamos en receso escolar de vacaciones y hoy la vida, hay que la vida y un transporte me trajo hasta la ciudad de Puebla y pues nos recomendaron este barcito que está aquí a mis espaldas el nombre que es La Pasita, que es realmente un bar que tiene mucha historia aquí en Puebla estamos hablando de que ya tiene 107 años desde que empezó este concepto y pues vamos a hablar un poquito de La Pasita mientras me tomo esta típica bebida que es la que se toma aquí que es La Pasita y ahorita les platico de la bebida La Pasita es un bar que tiene toda una tradición en Puebla inició en el siglo XX allá en 1916 esta historia inició en un negocio del cual los poblanos pueden estar muy orgullosos siendo su protagonista el señor Don Emilio Contreras Aicardo quien en su juventud fue militar defendiendo al pueblo mexicano de la intervención norteamericana de 1914 cuando se separó del ejército se dirigió a Puebla, su ciudad natal pasando por el barrio de Los Sapos deteniéndose en una tienda de nombre El Gallo de Oro a tomar un vaso de agua percatándose que el establecimiento se traspasaba e hizo la negociación y al poco tiempo le cambió el nombre por La Guadalupana y posteriormente a La Pasita en honor al licor hecho a base de uva pasa todo ello es en ese mismo año su sentido del humor, su ingenio y sus concursos característicos su inventiva en general y claro la calidad en sus licores hizo una gran diferencia entre los establecimientos con el transcurso del tiempo empezó a coleccionar objetos raros y curiosos formando un museo en miniatura muy original siendo este un atractivo más del establecimiento sin descartar por supuesto el entorno que lo envuelve y el trato particular hacia sus clientes desafortunadamente en 1960 fallece más a pesar de ello el negocio no terminaba ahí su hijo don Emilio Contreras Obando vuelve a retomar el camino trazado por su padre que su padre le dejó elaborando otros nuevos licores e incrementando su museo con objetos de todo el mundo haciendo que la tienda fuera reconocida no solo en Puebla sino en todo México y parte del extranjero pues ha sido visitada por turistas, artistas, políticos y por supuesto por todos aquellos que gustan del bueno el negocio en si era una tienda de abarrotes pero el tiempo y las circunstancias hicieron que hoy en día solo se comercian licores que dicho sea de paso son elaborados por el propietario lo que un día fuera iniciado por su fundador continúa con la apertura de un nuevo establecimiento en la calle 3SUR 504 en el año de 1995 creando nuevos licores y siguiendo la misma trayectoria sus nietos Emilio y Jorge mantienen el trato con su clientela y la calidad de sus productos pues así está muchachos muchachas esta situación de la pasita entonces si vienen acá a Puebla pues no dejen de visitarlo está ubicado precisamente en la calle 3SUR 504 es que aquí está el amigo Daniel saludos allá en la cámara estamos dándonos nuestra pasita en lo que los demás fueron a hacer otras cosas y pues bueno vengan a visitarlo el licor de uva pasa con el quesito pues es lo tradicional nos estaban contando aquí que lo del queso se dio porque bueno como ya lo comenté en la reseña de hace un momento antes era una tienda de abarrotes y pues bueno llegó uno de las personas que les vendía el queso a la tienda y le ofrecieron una copita de licor pero no había comido la persona entonces le ofrecieron del queso que vendía y pues la combinación de sabor les gustó mucho y se quedó para esta bebida pues tradicional que tienen que venir a probar aquí en la pasita y como nos dicen si el licor hubiera sido de durazno el lugar se hubiera llamado el duraznito entonces está muy curiosa la historia y pues bueno jálense para acá porque hay historia hay tradición y pues 107 años de licor de ciruela de uva pasa de uva pasa entonces vamos a seguir aquí disfrutando de nuestra pasita que no fue duraznito que bueno que no fue de durazno o de tejocote imagínense pero bueno pórtense muy bien sígueme por redes sociales a través de profe Pablo Blancas en TikTok en Instagram y en Facebook y nos vemos en otra capsulita a ver a dónde nos lleva el destino y pues vamos a seguir disfrutando de nuestro receso escolar y nos vemos muy pronto soy el profe Pablo Blancas hasta la próxima